A esta hora de la mañana tenemos un invitado muy especial en Buenos Días Región, se trata del Capitán Galo Delgado, él es el comandante de la estación de policía de Florida Blanca, y se encuentra con nosotros María Ángel, pues importantes recomendaciones se vienen para este fin de año. Así es Capitán, muy buenos días, bienvenido a Buenos Días Región. Iniciamos entonces hablando de cuáles son esas recomendaciones específicas para nuestros televidentes en estas fiestas de fin de año. Bueno, muchas gracias por el espacio, un cordial saludo para todos, de parte de mi general Juan Alberto Libreos Morales, comandante de la Metropolitana Bucaramanga. Efectivamente queremos hacer unas recomendaciones muy especiales para esta época de fin de año, todo lo que tiene que ver con la fiesta del 31 de diciembre y ya lo que se nos viene por ende. Unas recomendaciones en cuanto a la prudencia al consumir todo lo que tiene que ver con bebidas embriagantes. El pasado 24 de diciembre tuvimos un balance muy positivo en cuanto a lo que tiene que ver homicidios, lesiones personales, riñas, gracias a toda esa contingencia que tuvo la Policía Metropolitana. En toda el área metropolitana tuvimos una reducción en lo que tiene que ver con homicidios, lesiones personales y todo lo que tiene que ver con riñas. Recomendaciones muy especiales, mucha prudencia al consumo de bebidas embriagantes, sabemos que se desborda todo lo que tiene que ver con el consumo de bebidas alcohólicas, todas las fiestas que se realizan en los diferentes barrios, en las diferentes comunas. Entonces la invitación que hacemos nosotros por parte de su Policía Nacional es que lo realicemos en familia, de una manera amena, que seamos muy prudentes al consumo de este tipo de sustancias, este tipo de bebidas, que los familiares cuando observen que ya de pronto están en estado de embriaguez, ya borrachitos, pues llevémoslos a la casa, llevémoslos que descansen, con el fin de evitar todo lo que tiene que ver riñas, es triste decirlo, este 24, 25 de diciembre, las riñas que presentaron inclusive eran entre mismos familiares, ya su estado de embriaguez no les permite ser conscientes de todos esos actos que realizan, entonces las recomendaciones a sus familiares, pues acostémoslos, dejémoslos que descansen con el fin de que no tengamos situaciones especiales. Capitán, curiosamente las riñas se presentan no el día, por ejemplo en este caso 24 de diciembre, sino al amanecer, el 25 sobre las 9, 10 de la mañana, después de que ya están entrados en licor, varias situaciones se presentaron precisamente en estos días, lo que fue 24 y 25. Sí, efectivamente, o sea, en el transcurso digamos desde la medianoche, que empieza ya la fiesta, miramos mucha concentración de personas en los diferentes barrios, hasta tipo 6, 5 de la mañana no hay ningún inconveniente, el inconveniente ya se desborda a partir de tipo, como tú lo dijiste, 9, 10 de la mañana, ya cuando de pronto por su estado de embriaguez, las personas no son conscientes de todo ese tipo de actos que pueden estar realizando, y ya se nos empiezan a generar lo que tiene que ver con riñas, de pronto lesiones personales, inclusive se puede generar hasta una muerte. Afortunadamente y gracias a todo ese trabajo que desarrolló la policía metropolitana, con todas las jurisdicciones, no tuvimos casos que lamentar, como lo digo nuevamente, esperamos que el comportamiento en este fin de año sea ejemplar, así como lo tuvieron todos los ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga, en los diferentes municipios, con el fin de dar un balance positivo a nivel país, y seguir siendo una de las ciudades más seguras de todo el país. Bueno, y conociendo esta situación que se viene presentando en el área metropolitana, ¿cuáles son esos operativos y el despliegue que va a tener la policía en este 31 de diciembre, Capitán? Sí, efectivamente ya tenemos una contingencia, ya por parte de mi general libreros, por parte de mi coordinador de todo el comando operativo, se tienen dispuestos unos servicios, tenemos unos apoyos por parte de la escuela de Vélez, tenemos unos estudiantes apoyando aquí en la jurisdicción del área metropolitana, son más de 3 mil uniformados que vamos a estar en la calle pendiente de la seguridad y la convivencia en todos los barrios, en todos los municipios del área de Bucaramanga. No simplemente estamos pendientes en los barrios, tenemos unos planes muy especiales, lo que tiene que ver en los centros comerciales, estamos acompañando a todos los usuarios del sistema financiero al momento de retirar sus dineros en los diferentes bancos, en los cajeros, sus primas, todavía que de pronto algunas personas las tienen, estamos pendientes en todos los entornos turísticos, en balnearios, en todos los sitios como aquí, por ejemplo el Santísimo, en todo este tipo de lugares con el fin de garantizar y que la gente se sienta segura, estamos en el sector comercio garantizando que la gente al momento de realizar sus compras o cuando salgan de sus compras siempre se encuentren a ese policía, todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad vial, nuestra policía de tránsito y transporte está en las diferentes vías y carreteras con el fin de garantizar la movilidad y todo lo que tiene que ver con el transporte. Decirles que su policía ya estamos preparados, tenemos la contingencia necesaria para este fin de año poderles garantizar y que puedan vivir unas felices fiestas. Capitán, pues definitivamente agradecerle a usted y a todos los miembros de la policía que sacrifican su tiempo en familia para garantizar la seguridad de todos los santandereanos, de todo el área metropolitana, Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta, pues sabemos que es un sacrificio y por supuesto agradecerle muchísimas gracias por ese tiempo y por esa preocupación y ya el mensaje final, 20 segundos para los ciudadanos. Simplemente un mensaje de feliz año, ya una feliz Navidad ya la pasamos, un próspero y venturoso año 2018, decirles que cuentan con su policía nacional, que estamos preparados, un saludito allá a los policías cuando estemos en la calle ya este fin de año, reconociendo el trabajo de todos los hombres y mujeres que están prestando este servicio con aras de garantizar toda la convivencia y seguridad ciudadana en todo este territorio humanguese. Bueno, Capitán, con ese mensaje de próspero 2018 para todos nuestros televidentes, nos invitamos a hacer una pausa en Buenos Días Región y al regreso tendremos toda la información deportiva del Oriente Colombiano.